Hola, soy Aris, desarrollador de aplicaciones móviles desde hace más de 5 años y en este vídeo te voy a enseñar qué son las data clases. Una data class no es más que una clase que solo tiene estado y nos permite ahorrarnos muchísimo código si lo comparamos con una clase igual en Java. Vamos a crear una clase normal aquí, botón derecho, new codling file class y lo vamos a llamar super hero y va a ser una clase, ¿vale? Esto sería una clase normal. ¿Qué sería una data class? Pues solo poniendo así, esto. ¡Ya está! Esto sería una data class que ahora simplemente espera los valores que le vamos a dar. Por ejemplo, val super hero name que va a ser de tipo string. Luego vamos a poner, por ejemplo, isMarvel val isMarvel que es de tipo boolean y por último vamos a añadirle un último atributo val real name que sea de tipo string. Y con esto pues ya tendríamos creado una data class, ¿vale? No parece gran cosa pero ahora vamos a ver su potencial. Si por ejemplo vamos al main activity ahora, ¿vale? A cualquier activity y vamos a crear una función nueva simplemente para testear esto podemos acceder al objeto super hero. Podemos crear que val, por ejemplo, spider-man sea un objeto de tipo super hero que va a recibir los siguientes parámetros, ¿verdad? Tenemos el super hero name que sería spider-man. ¿EsMarvel? Sí, true. Y el nombre real que sería Peter. ¿Qué podemos hacer con una data class que no podamos hacer con una clase normal o qué ventaja nos da? Pues es muy sencillo. Por ejemplo, supongamos que ahora spiderman se va a DC, ¿vale? Esperemos que no, pero imaginemos que lo haga. Vamos a crear otra variable que sea bad spiderman y ahora queremos los mismos datos pero solo queremos cambiar este. Pues no tenemos que hacer otra vez un objeto y añadirle todos los valores, ¿vale? Podemos decir que esto es como spiderman.copy y cambiar el valor que queramos. IsMarvel false. Y ya nuestro bad spiderman tiene los mismos datos que el anterior pero con el isMarvel cambiado. Aparte de eso podemos hacer muchísimo, ¿vale? Podemos coger val real name y acceder al propio real name de spiderman, por ejemplo, solo llamando a su nombre real, ¿vale? No hemos tenido que crear ningún constructor, ningún getter, ni ningún setter, ¿vale? Eso nos lo va a hacer todo la data class por detrás. Hasta aquí este vídeo de Kotlin. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre Android en Kotlin, haz clic en el botón y accede al curso de Open Webinars.